Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rules of Survival Como estáis viendo os voy a enseñar un truquillo con el ala delta Tengo que decir que es un truquillo para pasarlo bien, para echarte unas richas La verdad no es un truco con el que puedas ganar partidas, ni hacer trampas, ni hacer nada extraño, ¿vale? Antes de nada quiero dar muchas gracias a Alex, el pro, que es el suscriptor Que por los comentarios me ha puesto este pequeño truquillo Y antes de seguir con el vídeo, a ver, no sé si os estáis fijando que el ala delta ha sufrido unos pequeños cambios Ahora ya puedes tirar hacia abajo con el ala delta Que, bueno, tengo que deciros que se tira hacia abajo cuando tiras hacia arriba con tu joystick Y cuando tiras hacia abajo pues se mantiene planeando, ¿vale? Lo he metido ahora esto en el ala delta, que no lo sabía He ido a hacer el truco que me ha dicho Alex, el pro, y de paso pues he descubierto esto Y fijaros que también el motor pues saca un poquito de luces rojas Que la verdad es que también queda bastante guapo, ¿vale? Pues nada gente, voy a enseñaros el pequeño truquillo Os estoy poniendo esta pequeña introducción para que veáis también lo que os digo del ala delta Si no, tirar un poquito atrás en el vídeo De que se puede, pues ya te digo, bajar e incluso girar más Y eso realmente va muy bien Porque así ahora ya puedes aterrizar cuando a ti te apetezca, ¿vale? Así que gente, voy a meter un corte y os pongo el truquillo Vale gente, aquí estamos ya en lo que viene siendo el truquillo También comentar que bueno, se puede ir más rápido con el ala delta Antes podías a los 99 kilómetros por hora creo que era Y ahora cuando tiras hacia abajo llega incluso a los 140 por hora Así que la verdad es que puede ir muchísimo más rápido que antes Aquí estamos en el truquillo El truco básicamente se basa en ponerse delante de una roca así mirando un poquito hacia arriba Y darle al botón de planear Y web, y ya volamos y nos vamos a tomar por saco, ¿vale? Estoy con Kike en el vídeo Muchos lo conoceréis ya Kike, os dejaré su canal en la descripción Porque en su canal también podréis ver el vídeo Donde él también explica cómo hacer el truquillo también desde su cámara Así que os lo dejaré en la descripción chavales para que lo veáis también Y fijaros el truco que guapo está, ¿vale? Aquí ya caemos y nos quedamos así quietos, ¿vale? Pero ahora os pondré otro clip donde cuando caes rebotas, ¿vale? Ahora os lo pongo Vale chavales, estamos en el clip que os comentaba Este clip se ve desde la cámara de Kike Ya os digo que tenéis su vídeo en la descripción Y bueno, este es un clip que realmente es lo mismo que el anterior Pero fíjate que aquí se queda de lado Y de lado también vuelan, ¿no? O sea, eso ya es, ya vamos, el acabose No hace falta que estés mirando hacia arriba Si estás así, pues, inclinado también, también vuelas Y pues ya estáis viendo que lo único que tienes que hacer Es ponerte en estas dos posiciones Darle al de planear y tirar hacia arriba, ¿vale? Si veis que no te sale, pues inténtalo, inténtalo Porque a nosotros no nos ha salido a la primera, ¿vale? Así que chavales, si os ha gustado este truquillo Fijaros, fijaros cómo vota, fijaros cómo vota Como una pelota, fíjate, fíjate lo potes que pega esto Es que dice, madre mía, Rules of Survival Vaya tela los bugs que puedes encontrar aquí Lo que voy a decir, chavales, si os está gustando el truquillo Espero que dejéis un buen like en el vídeo Para que siga trayendo más cositas de estas Y muchas gracias al suscriptor Alex el Pro Por este truquillo, ya lo he dicho al principio del vídeo Pero muchas gracias, tío Y bueno, pues si tenéis más truquillos así o lo que sea Nos lo comentáis y nosotros... Y mira, mira, mira ahí cómo vota Mira cómo rebota y se queda del revés, tío Vaya tela, vaya tela, vaya tela Pues lo dicho, gente, espero que le deis amor al vídeo Si os ha gustado Si queréis que traigamos más cosas así Nos lo ponéis en la descripción Y por ejemplo, Alex el Pro Si este truquillo, si por ejemplo alguien tiene un truquillo Yo que sé, tiene un canal o tiene lo que sea Pues lo decís Y si el truco me gusta, haré un vídeo Y pondré vuestro canal en la descripción, vale Alex el Pro, por ejemplo Si tienes algún otro truquillo Pues me lo dices y te promociona un poco Ni que sea, que yo que sé Que este truco está guapísimo Fíjate cómo está la la delta Es que esto es una locura Así que nada, chavales, lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo O directo, chavales ¡Chau! Chau! 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 Chau!